Oye, me cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor del sol. Oye, me cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor del sol. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte hacia el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. En la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo, yo la he visto bailar solo. Hasta un esquimal, y el que tenga su pesar, que se busque a su cachita, y le diga ven, negrita, vamos a gozar. Cachita está alborota, y ahora baila cha-cha-cha. Cachita está alborota, y ahora baila cha-cha-cha. Cachita está alborota, y ahora baila cha-cha-cha. Cachita tal borota, y ahora baila cha 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 Y ahora baila cha cha cha